También de este lado. Ellos también tienen entrada de acá, de este lado. ¡Se va a subir un pasajero! ¡Va, súbete, pasajero! ¿Me quieres quedar ahí? ¿Sí? Ok. Ahorita te subes con tu papa. Nel, tu guacha también quiere. Ahora llévatelo, nomás esta vuelta y ya. Ahora, Ari. Espérate, Ari. Ándale, ahora sí va a ir a ratito si vas acá. ¿Hay que huir ahí? ¿O no? ¡Deja! Él, ¿te vas a bajar allá o regresando aquí? ¡Once almas a bordo! ¡Iba a sentar toda la noche! Ándale. No sé, no la trajo. Jimena no vino, ¿ah? ¡Let's go! Va lleno, les clave otro. ¡Lis, ya, Belín, no se quieren subir! ¡Lis, ya, Belín, no se quieren subir! ¡Lis, ya, Belín, no se quieren subir! ¡Súbete, Liz! ¡Ven! ¡Sí, Liz, sí! ¡Liz, sí! ¡Ven! ¡No, mira, es que trago usted, Liz! ¡Súbete! ¡Súbete, mami! ¡David, jálalo! ¡Jálalo, David! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Súbete, ven al centro! ¡Dani, bájate! ¡Tú ya tienes mucho rato! ¡Aguanta, ahí qué dicen! ¡A ver cuánto aguanta! ¡Ahora sí! ¡Bye! ¡Apollo 15! ¡Aguántense! ¡Mira puertas, tí, 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 tí! ¡No, rayo, va! ¡No, rayo, va! ¡Aguanta, tí, 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 tí,